Pensando Cada día, cada hora Pensando en ti Caminando Mi cesta llena de moras Son para ti Temprano Por la tarde y por la noche Sueño de ti Ventana blanca Ay, que venga la mañana Ay, que venga otra vez Esperando Así es como yo paso mi tiempo Esperando a Inaniel Y rezando Por su calor Por su aliento Sobre mi pie Oh, te digo Todo aquí va bien Por mí, por menos dormir Amigo, te suplico, te lo pido Que me ayudes a mí, a mí Buscando Buscando Con mi ancla en la marea Oh, nadando en ti Oh, yo voy andando Óyeme, te estoy llamando Oh, te amo a ti Oh 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 ¡Suscríbete al canal!